El Pueblo Soberano Son los 200 años del nacimiento del general del Pueblo Soberano Ezequiel Zamora Un gran trabajo que el gobierno nacional dirigido por el presidente Nicolás Maduro Ha venido realizando y seguiremos durante todos estos meses Este año 2017 en esta nueva época, en esta época bicentenaria Conmemorando una de las tres raíces de esta revolución También hay que recordarlo siempre, ¿no? La raíz zamorana o zamorista, como también se dice, ¿verdad? Es válido de las dos maneras Junto al padre libertador, al maestro Simón Rodríguez Ezequiel Zamora, una de las raíces de esta revolución bolivariana, como ya decía Entonces son conmemoraciones Una exposición como esta, maravillosamente montada Hay que agradecerle a todo el personal de acá de la Biblioteca Nacional Aquí están conmigo también Pedro Calzadilla, como sabemos, el presidente del Centro Nacional de la Historia Benito Iradi, viceministro para la diversidad cultural En ese trabajo, pues, integrado Que nos ha pedido, que nos sigue solicitando el presidente Maduro Y el pueblo en general El trabajo para, en exposiciones como esta En conmemoraciones como esta Seguir rescatando nuestra memoria histórica También parte del legado de Chávez Parte de esas instrucciones que nos dejó Chávez Y que siguen como el viento Circulando por toda la patria Estamos también apegados Con estas actividades A una de las cinco líneas estratégicas Que ha lanzado el presidente Maduro Son, todas están muy bien articuladas también Pero permítanme destacar Esa quinta línea estratégica del presidente Maduro Que tiene que ver con la conformación De la nueva hegemonía popular El Congreso de la Patria El rescate de nuestra historia Que es seguir divulgando entonces Lo que han hecho nuestros libertadores y libertadoras Desde hace 200 años y más Lo que nos ha traído hasta acá Esa divulgación Seguir propiciando la batalla de las ideas Pues tiene que ver con la conformación De ese nuevo poder popular Por el que seguimos trabajando en esta transición Desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura Como un eje transversal Como dicen algunos especialistas estudiosos De la sociología de masa Un eje transversal Que nos va a permitir Pues en esta nueva etapa Continuar consolidando Revolución Bolivariana Por eso es que entonces Estas actividades Una exposición como esta Hacemos el llamado a todo el pueblo Para que vengan a apreciar Lo que aquí se vislumbra Como una parte importantísima De nuestra historia De ese legado Repito Que nos ha traído hasta acá Para seguir en la batalla de las ideas Para seguir Acrescentando la conciencia Del deber social Bueno la invitación Es que vengan hasta estos espacios Disfruten la exposición Y esperamos que eso Siga motivando a toda nuestra gente A lo que decía Al estudio Al análisis A la consolidación De esa conciencia patriótica Muchísimas gracias Eran parte de las palabras Del ministro del poder popular Para la cultura Adán Chávez La invitación entonces Es para todo el pueblo venezolano A que se acerque acá A la biblioteca nacional Para que pueda disfrutar De esta magnífica exposición También cabe destacar Que la biblioteca nacional Tiene preparados Documentos maravillosos Y valiosos Como una joya De la cultura venezolana Y de nuestra historia Esa es la invitación Y este es el aporte Que tenemos acá Con él retornamos El pase al estudio Adelante Adelante